En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de Mejor Estufa Pellets Calidad Precio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 2. A verlan EP-02A. Estufa de Pellets AI de programable. 8KW. Su precio orientativo es de 1,120 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5,0 sobre 5 puntos. Top 1. Punto Fuego 9801650 Estufas Pellets Mini. 6300 W. Negro. Su precio orientativo es de 523 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3,9 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.